Una experiencia increíble, la verdad que no me esperaba salirme con el título, pero bueno, he ido partido a partido cogiendo confianza, cada partido he ido jugando mejor y me he podido llevar el título. Bueno, yo la verdad es que tenía las expectativas súper bajas para este torneo porque venía de estar 15 días de vacaciones y la semana pasada entrené un poco, pero en plan muy light. Y pues nada, que estoy muy contenta, o sea, cada día me he ido sentiendo mejor y bueno, o sea, al principio me costó un poco porque como en Madrid hay más altura y tal, la bola me salía muchísimo y me agobió un poco, pero a la que pasaron dos días ya...